Bueno, vamos allá con la batalla Empieza Carpe Diem Y se lo damos en 3, 2, 1 ¿Qué dijiste? ¿Por rencor, acaso odio? ¿O porque Don Ballesteros te ha sacado de ese podio? Maldita puta, mi estilo te mata Rata, yo te voy a matar Esto no es comedia barata Te gano en pushback, en metras, en letras también es kill Hasta la raya del pelo me queda mejor a mí Maldita puta, yo te voy a matar Ay, el drag, el drag, soltando raps en este ritmo muy letal Este rapero solo es mi alumna Eres un malio mal escrito Hoy terminas sin columna Mi estilo de masacre en el boom A 10 segundos penetro y leo así Rapeo en este mundo Te mato en un segundo y te desquito fresquito Cuando entro aquí con este beat me elimine a este favorito Tiempo Buen minuto Vamos ahora con Carpe Diem Yo, yo Y se lo damos en 3, 2, 1 Yo, yo En tres atrás la pantalla había pantallas malas Mi hip hop llegó a ser nirvana Por supuesto que te callas cuando el Bennett te la haga Te queda bien la raya, me raya tu cara Es demasiado fea, no tienes ni idea ¿Eres de Colombia? Obviamente ya estás fuera Mi hip hop te queda No vine pa' firmar un autógrafo Vine pa' firmar tu esquela Y es que la mitad de rappers a mi nivel no le llegan Por eso conmigo, brother, te complicas Y estás fuera, mi ciudad, mis reglas Hijo de perra Y si llamas a la puerta, yo a ti te corto las piernas Gordo el papel de reserva No estoy reservado, vénete en el lado Quieres ser el puto amo, te ejecuto tan temprano Hermano, que llegó el verano Vas a ver a nos cerca de tu cara No es raro, es este Escarpe bien, voy a darte cien Golpes en la cara, pero ¿para quién? Pa' enseñarte de los dos quién es Dibel Puto vénete en la city que siempre le vio crecer Pa' la gente de los barrios La gente de lavapiés, la gente de la cebada La gente que tiene fe La gente de mala hazaña con el que me ensañaré Yo soy el mejor de España, así que puta, cállate Buen cierre, ¿eh? Es un poco flojo vénete, pero Fue de menos a más, ¿eh? ¿Estás ready? Comienzas tú ahora Vamos con los minutos de vuelta Y se lo damos en 3, 2, 1, go Me gusta el freestyle, ¿por qué coño dio esta mierda? No lo sé, no quiero ser leyenda De Ballester tú que me tiras mierda Me sacó de un puto podio del que nunca has estado cerca Esa mierda no concuerdas Te echo la mano o te ahorco con la cuerda Recuerda, San Pedro es un hijo de perra Tuve que enlobar las llaves porque no me abrió la puerta Lo vio de cerca No creo que mis labios te mentan No soy sabio El barrio me pide que crezca Lo hago por mi gente para ser un all-star Tú has venido a lo mejor estar Ya sabes dónde está esa puerta Ten cuidado que no me entiendo Rapeo perfecto No me centro La verdad que hoy si pillas y te doy monedillas Pa' que te vayas en metro No tienes el abono Más bien eres abono Te crees muy bueno Yo les gano a todos Controlo el modo El sonido El micrófono Tú ya te has ido Y ya se han enterado todos Quedan 10 segundos Y con 3 de fondo Después de noches de estrés Me pregunto si lo he sabio hacer Soy Nadal en la red Sed y punto Estamos todos juntos Y nos van a ver crecer ¡Tiempo! Bien, bien Bueno, no tan bien Pero... El 7 estuvo bien ¡Vámonos, carpes! Y se lo damos en 3 No, no, no No dijiste nada Pero yo te disparé Con una rima clara Bala a la cara Y luego yo te maté Dice que es el mejor de España Ese hombre qué Pero Chuty, arcano Y en cone Entonces qué ¿Dónde está? La gente que respeta Que entra al beat Y penetra No como este rapero Analfabeta Tómate esa agua Hijo de puta Que se parece cristalina Agua pero te estás tomando cicuta Yo te mato en la ruta Porque yo rapeo, claro Tomas otro trago Pero ese trago no es guaro Ese trago es algo bueno No, tu cara es algo malo Si yo fuera tu mujer No te toco ni con un palo Me dijiste que es feo El carpe lo reparte Yo te muestro que mi estilo Tiene flow y tiene arte Ahora tiene voz Tengo rap y soy atroz Adomino el rap más fino Que asesino contra Waz Tengo un rap atroz Para soltarte todo Sobre el ritmo Porque te dejó Como un témpano de hielo Dices que me matas O me mandas al tren Pero yo te meto en la tierra Cuatro metros bajo el cielo Hijo de puta Mi estilo te masacra en el bumba La lagra más rap Cuando rimo soy tu tumba Te demuestro que mi estilo penetra Y no hace más frases Sino que hace unas rimas Que son profundas Y te parten Este segundo minuto Más flaco de Carpe Diem Pero tampoco Waz Estuvo tan Bien Me parece Yo en mi opinión Me parece que es de Carpe Diem O réplica Jurado A la de tres Uno Dos Tres Bueno Mucho ruido Para Carpe Diem